Es un placer dar la bienvenida de nuevo a los lectores de Tinta Libre y suscriptores del País e Infolibre en un nuevo conversatorio que esta vez compartiremos con dos personas por las que tengo un aprecio muy especial desde hace muchos años. Silvia Sese, directora literaria de Anagrama, y Miguel Aguilar, director literario de Random House, Debate y Taurus. El propósito es proponerles una conversación sobre eso en lo que pensamos, eso que leemos desde la perspectiva de quienes como vosotros lleváis mucho tiempo en el corazón del sistema editorial español y si habéis percibido cambios, diferencias, rumbos distintos en el modo en el que pensamos, en los temas sobre los que pensamos, en la medida que vuestros dos sellos tienen una clara apuesta por el pensamiento y por el ensayo. Y por ahí me gustaría que empezásemos la reflexión, por ejemplo, Silvia. Bueno, pues muchas gracias por invitarme y por estar aquí con Miguel Aguilar y contigo, los dos amigos. Bueno, la verdad es que sin sistematizar mucho lo que propones, es decir, un poco de intuición y un poco de experiencia, me llevan a decir que sí que puede ser que en los últimos años se haya pasado de un ensayo, digamos, más político, pensando en el problema de España, de alguna manera, o en el... El problema de España, qué fuerte. Hacía mucho tiempo que no oía eso. Mucho, sí. Y quizás... Antes de ayer en el Congreso. Y quizás haya derivado hacia ensayos que tienen que ver más con lo que le afecta al individuo de una forma más directa. Hablo, por ejemplo, de la precariedad, hablo, por ejemplo, del cambio climático, es un montón de textos que se refieren a esto, y diría de una forma más globalizada, es decir, un ensayo que está en relación constante con lecturas, digamos, universales, ¿no? De otros países mundiales. Un poco esto. Yo me atrevería a abrir un poco más el foco, y si pensamos quizás en los últimos 20 o 25 años, me parece que al final el ensayo refleja las preocupaciones de la sociedad, las puede conformar en parte, pero sin duda las refleja. Me parece que hace 25 o 30 años, quizás el ensayo paradigmático era el último hombre del fin de la historia de Fukuyama, que era el momento de mayor optimismo de la sociedad occidentana, en que parecía que con la caída del comunismo teníamos las respuestas a los problemas de prosperidad y de gobernanza, y que el futuro era un camino con ciertos baches, quizás, pero bastante expedito hacia un mundo en el que todos viviéramos en sociedades más o menos democráticas y más o menos prósperas. Eso tiene una quiebra clara con la crisis de varias quiebras. Una primera que se produce con las Torres Gemelas, sin duda alguna, donde se muestra que la historia no se había acabado, y que había gente que no estaba de acuerdo con esa visión y que lo iba a decir bastante alto, y luego con la crisis económica de la caída de Lehman Brothers, que sume a todo Occidente una crisis monumental. Y a partir de ahí, creo que hasta entonces, quizás, el ensayo, en términos globales, era un ensayo quizás más optimista, más de cómo íbamos a resolver nuestros problemas, de algunas cosillas que quedaban por ahí sueltas, cosillas muy importantes, pero que eran superables, como íbamos hacia la prosperidad infinita, el fin de la pobreza, era un libro de Jeffrey Sachs, por ejemplo, y de ahí pasamos a un entorno en el que el pesimismo se empieza a adueñar de la conversación pública. Creo que hay un libro muy importante, que es el libro de Piketty, del capital en el siglo XXI, que pone la desigualdad en el centro del debate, que explica cómo la acumulación de capital acaba explicando las divergencias y cómo el papel del Estado es fundamental para modularlo, al menos, y luego empiezan a sucederse los problemas, el auge del populismo, en los últimos tiempos tenemos la guerra de Ucrania y el conflicto en Gaza, y todo eso tiñe al debate público de un color más bien oscuro y pone sobre la mesa cosas como el problema de España, que decía Silvia, como la crisis climática, y cosas que quizás hasta ese momento, o en los 15 años anteriores, se veían desde una perspectiva mucho más optimista, como dificultades que íbamos a superar como máximo. Y ahora, sin embargo, temas como la inteligencia artificial, el cambio climático, parece que son amenazas existenciales para la humanidad, y eso se refleja en los ensayos que le hemos explicado. Es como si hubiese un cierto contagio de un clima apocalíptico, y que por tanto las amenazas reales y tangibles, y nada inventadas, estén propiciando una especie de mentalidad sombría. Pero no solo sombría, yo creo que también propositiva. O sea, hay muchísimos ensayos que estamos recibiendo, publicando, que realmente hacen una diagnosis, pero son propositivos. Y eso a mí me alegra mucho también, porque no creo que estemos en un momento de un ensayo solo, y hablo del ensayo en España más bien, o del ensayo de los autores españoles. No creo que estemos en un momento solamente de señalar lo que no va bien y de diagnóstico, sino también de proposiciones, lo cual creo que es una buena noticia. Yo lo comparto, pero no sé si Miguel lo comparte. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que además lo que hay es una mayor presencia de discursos críticos que quizá antes estaban más en los márgenes, y que ahora, debido a la crisis del sistema, han entrado... Ahora estoy pensando, por ejemplo, en el turismo. El turismo tenía en un... Pues eso sí, pensamos hace 15 años, el turismo era la panacea que nos iba a llevar a España a ser la séptima economía del mundo, íbamos a entrar en el G7 y iba a ser maravilloso. Pero había algunas voces críticas que alertaban sobre ciertos posibles problemas. Esas voces críticas ahora están en todas partes. Estoy pensando en el ensayo de Ana Pacheco. Estuvimos aquí y nos lo pasamos muy bien. Y en el cuaderno, sí, sí. El título... Yo me acuerdo, o sea, hay un libro de debate que publicó Constantino Berto, lo hace mucho, de Patricia Radcliffe, que era contra el turismo, pero que era una voz disidente en un océano de entusiasmo. Y ahora, sin embargo, lo que tenemos es la realidad de que es un fenómeno que trae riqueza, riqueza discutible, pero sin duda alguna riqueza, pero que afecta al medio ambiente, afecta al entorno urbano, afecta al coste de la vivienda para los habitantes de las ciudades. Incluso al éxodo de las ciudades a ciudades más pequeñas. Exacto. Con lo cual, sí que me parece que esas voces que antes eran quizá más marginales, ahora tienen un papel mucho más central. Y coincido con Silvia en que sí que aportan... O sea, no es una cosa lúgubre y de que hagamos directos al abismo. Sí que me parece que hay muchas propuestas muy interesantes, algunas más disparatadas, otras menos disparatadas, pero sí que creo que hay un esfuerzo por aportar soluciones. Puedes estar más de acuerdo o menos, pero por ejemplo, Marta Perano, que hablamos antes de ella, contra el calentamiento global, lo primero sería ser todos vegetarianos porque la industria que más consume es la alimentación. O con el tema de la ropa y Marta Riezu también. Marta Riezu con otro tipo de consumo. Exactamente. Y lo que me da la sensación es que entonces la pregunta que me viene es ¿de qué está hablando la marginalidad? ¿Eso que a vosotros nos llega en la medida en que sois ellos muy potentes, institucionales? Marginalidad suena un poquito despectivo. No, 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 no lo decía despectivamente, sino aquello que no entra en los circuitos institucionales, comerciales, más evidentes y visibles. Es decir, marginalidad en el sentido de que no están en el centro de la conversación. Y la pregunta en el fondo sería, dado que tu diagnóstico era que lo que antes era periférico, marginal, minoritario, ahora está en cauces mucho más visibles como vuestros sellos, inevitablemente me viene la pregunta ¿y de qué están hablando entonces en esos lugares marginales? ¿Os llega? Tenéis la sensación de que... Tendrías que invitar a otros dos editores. No, 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 es que la pregunta tiene más mala idea. Pero yo diría que se comparten, es decir, que lo que quizás antes estaba situado en los márgenes y no salía de allí, ahora llega a editoriales como las nuestras y son los mismos temas, es decir, cómo luchar contra un sistema que tiene pinta de estar agotado. Creo que un tema como este de la precariedad, de las soluciones alternativas, se puede plantear tanto en estas editoriales pues más radicales o independientemente... ¿Combativas? Combativas, claro. Como las nuestras que de alguna forma son un poquito más centrales. Ahora voy a formular la pregunta... Espera, espera, espera. Ah, vale, adelante. Te voy a decir otra cosa. Hay una cuestión que también ha entrado en el debate mainstream, que es el género, sin ninguna duda, las cuestiones género, etcétera. Me parece que hay otra cuestión que por motivos sociológicos o demográficos en España todavía está en los márgenes, que es el tema de la raza. Me parece que hay todo un tema... ¿El tema de la? De la raza. Me parece que hay todo un tema de interseccionalidad, de racismo, en la sociedad española, en la que como muchos de los inmigrantes de segunda generación todavía son muy jóvenes y todavía no han entrado en editoriales, etcétera. Por ejemplo, hablando con Margarita Yakovenko, que es de origen ucraniano, que se crió en Murcia, en su instituto, más o menos la mitad de los estudiantes eran de origen inmigrante. Cuando llevaba a la universidad era como un 5%, y en el máster creo que era la única que estaba ahí. Claro, eso es un proceso. Esas, claro, que llevan mucho tiempo. En Francia, en el Reino Unido, en Estados Unidos, evidentemente, esas minorías ya tienen una presencia importante allí donde se les puede escuchar en España, eso no ocurre. Entonces, si me preguntas, ¿qué discurso te parece a ti ahora mismo que está en los márgenes? Te diría ese. O sea, España es una España muy distinta a la que era de los 47 millones de españoles. No tengo las cifras, pero hay un porcentaje en torno al 10-15% que son nacidos fuera. Si sumas los hijos de esos que son nacidos fuera, pues es un porcentaje bastante importante. En el deporte, por ejemplo, se ve mucho más claro, porque la cantidad de atletas y deportistas de origen foráneo es muy elevado. Ahora, en editoriales, en periodismo, en este tipo de cosas, es mucho más. Sí, está empezando, ¿no? Hay algunas iniciativas de concursos. Totalmente. En institutos, etcétera. Hay una que hizo el CCCB, que coordinaba Villalobos, yo creo, que no publicó Blackie, yo creo. Blackie Books y Villalobos estaba en ello, claro. Pero sí que hay ahí un fermento que yo creo que ahora todavía son jóvenes, pero que de aquí a 10 años, si me dices qué discurso crees que va a entrar, yo te diría que es... Claro, el de la desigualdad. Y la pregunta formulada de una manera más agresiva que antes la he formulado de una manera muy elegante, ahora sería algo así como, ¿sois conscientes de haber rechazado textos, de no haber publicado manuscritos, por el nivel de irreverencia, de rebeldía, de desafío, de provocación, que hubieseis calculado que no era fácil que vuestro lector o la expectativa del lector no hubiese integrado, hubiese rechazado? No. La verdad es que no por esos motivos. Claro. No por esos motivos. No, quizás por motivos de... Sí, o que tratan un tema muy de nicho. Muy de nicho, eso es, o sea que realmente... Claro. Si solo interesa, o si piensas que solo va a interesar a 35 personas, pues no tiene... Pero no por el tono, ni por la irreverencia. Y tenéis la percepción de que esa irreverencia, esa chispa provocadora, esa capacidad de enfrentar al lector a un lenguaje agresivo, está un tanto desaparecido del discurso, del ensayo y del pensamiento... Pero cuando dices irreverencia, ¿te refieres por los temas, por el...? Por el tono, por la manera, por la radicalidad de la propuesta, por el lenguaje... Es decir, la percepción de una moderación del estilo y de la posición pública del ensayista. Esa es la pregunta de fondo. Y por tanto, como vosotros sois los filtros de esos manuscritos, igual sí existen, pero decís, no, no, esto no lo voy a publicar. No, yo ojalá, realmente... Ojalá. Ojalá recibiéramos más textos en ese sentido. Con este tono, porque yo creo que todo el mundo nos despertamos cuando aparece un manuscrito así, pero claro, tiene que abarcar un tema que resulte en ese momento necesario. Y tiene que tener una solidez. Totalmente, claro. No puede ser solo un uso deslumbrante del insulto para justificarse. Yo diría más que en cuanto a irreverencia, a partir, sobre todo, de la crisis del sistema y los primeros apuntes de Guillén Martínez, etc., sobre la cultura de la transición y todo esto, realmente han aparecido ensayos contra todo y contra todos. O sea, que no... Si repasas un poco una biografía reciente, encuentras de todo contra el rey anterior, el presente, contra las instituciones, contra... no me parece que haya todavía puntos de resistencia o puntos intocables. Ahora, en cuanto a críticos con un lenguaje florido, con una capacidad de argumentación o de uso del lenguaje que arrastre, no lo he visto. Pero, vamos, yo no lo he rechazado, por lo menos... Yo es que no lo he visto. Y por lo que dices tú, tampoco. No, no. La pregunta, en el fondo, era sabiendo que sois vosotros y editores como vosotros quienes decidís qué leemos, quienes estamos en el otro lado de la librería, vamos. Y ese era el enfoque. Y luego, otra pregunta relacionada con la percepción vuestra de mutaciones, de cambios... Adelante. Es que, hablando de cambios, creo que hay un cambio importante en los últimos 20 años, que es que los gatekeepers, ¿no? O sea, ahora es... El papel del editor como el que controla que se lee ha cambiado por completo. Es decir, que el mundo de las redes sociales y de Internet en general hace que la gente tenga acceso directo a muchísimo contenido que ya no está controlado por un editor o por el director de un periódico o por un productor de televisión, ¿no? En YouTube no sé cuántos millones de vídeos se suben al día con las opiniones y los criterios más diversos. Igual ocurre con los blogs, igual ocurre con las cuentas de Facebook, igual ocurre con libros que se publican en otros países, en otros lados. El acceso de la gente ahora mismo es muchísimo más libre y mucho más fluido. Con lo cual, la capacidad que tenemos los editorios ahora mismo para determinar la conversación pública hay un porcentaje que se sigue manteniendo, pero hay otro que va por otro lado y que es totalmente incontrolable. Sí, yo diría que más que determinarla, lo que intentamos hacer es intervenir en esa conversación. Acompañarla un poco e intervenir, sí. Intervenir de alguna manera o dejar que afloren en nuestros catálogos esas conversaciones, ¿no? Dejar que afloren contratando... Intentar que no sean mundos separados, el mundo de la edición, por decirlo así, clásica y estos nuevos circuitos abrumadoramente mayoritarios. Es que no pueden serlo, claro. ¿Perdona? Que es imposible que lo sean, mundos separados. Claro. Es que están totalmente interrelacionados. ¿Y la sensación de que sigue siendo un entorno, por decirlo así, más formal, más respetuoso, el de la edición vuestra, edición humanística, literaria, ensayística, y ese otro mundo? Hombre, lo que sí que tiene de formal es intentar que los datos, por ejemplo, sean datos veraces, claro. Intentar que haya una solidez, un planteamiento que no se evapore en un simple enunciado. Sí, que si escribes un libro de historia, pues las fuentes sean buenas, el que lo escribe tenga una legitimidad que lo sostenga, que esté bien redactado. O sea, sí que hay una serie de criterios que me parece que son importantes. Un youtuber puede, con su propio teléfono, grabarse diciendo todo tipo de barbaridades sobre cualquier tema, y tener muchísima más difusión que ningún libro que publiquemos nosotros. Nosotros, a cambio, lo que ofrecemos al que nos compra los libros, al que los lee, es esta serie de garantías de calidad, o al menos lo intentamos. Pero sí, sí que hay un aspecto de formalidad, pero que me parece importante para diferenciarnos del torrente de información, que mucha es muy útil y muy apreciable, y otra mucha es basura. Una pregunta un poco insolente. ¿Tenéis temas seguros? ¿Temas seguros? O sea, que de, venga, esto lo publico. Vale, no es muy bueno, pero esto lo publico. ¿Por qué funcionará? A ver, ¿por qué funcionará? No, porque puede funcionar. O sea, lo que no tenemos son certezas. Certezas no, pero, por ejemplo, la ciencia. La ciencia es un tema que normalmente lo que sí que tienes es un nicho de lectores estable, más o menos garantizado. La historia. La historia también. O sea, yo creo que ahí, ahora que hago un poco de ficción también, me parece que la diferencia está en que los libros de no ficción generalmente siempre interpelan a un público un libro sobre mariposas. Pues tienes un grupo de entomólogos que les va a interesar, ¿no? Publicando ficción, corres el peligro de que realmente no le interese a nadie, ¿no? El techo de ventas es mucho más elevado, pero el suelo es mucho más bajo también. En la no ficción, pues si no sé, una biografía de un personaje famoso, eso, pues, hombre, tienes la intuición de que más o menos vas a tener cierto eco. Pero certezas es lo que no... No, no, por Dios, no preguntaba por certezas, sino por esos, por seis, siete, ocho temas que sabes que pueden funcionar. Es decir, estaremos de acuerdo en que el cambio climático es uno de los temas más presentes tanto en el lado selvático y general de youtubers, etcétera, como en el sistema editorial clásico. Pero no funcionan. Pues ahí iba. Claro, porque están muy tratados también en todas las redes diarias. Es que la pregunta era ¿qué tiene que tener un ensayo sobre el cambio climático que verdaderamente diga, hostia, esto tengo que publicarlo? No, nosotros, vamos a buscar un libro, que es, perdón, yo he venido aquí a hablar de mis libros, aunque no lo haya hecho todavía. Pero... Pero si os he hablado de alguno, de Silvia. No, un libro de Miguel Ángel Criado, que es un periodista del país, de hecho, que se llama Calor, que es un intento de explicar el cambio climático a partir del impacto del calor a nivel individual, de lo que hablábamos antes, ¿no? Sí. Pues eso, intentar crear la conciencia de un problema grave general a través del efecto sobre personas concretas, ¿no? Pero sí, un poco lo que dices iba a tener eso, o sea, no puede haber temas seguros porque en cuanto hay un tema seguro publicamos 400 libros sobre ese tema y ya como una plaga de termitas lo dejamos totalmente asolado, ¿no? Claro. Pero está bien que lo reconozcáis porque es una percepción que el lector o consumidor que no da abasto a leer todo lo que publicáis porque es materialmente imposible no solo vosotros, sino los demás, pero esa percepción la tenemos, es decir, temas que se ponen de moda de forma frenética y casi siempre con repeticiones y, vamos, un argumentario muy parecido. Pero es el mercado también, o sea, salió 50 sombras de Grey y de repente salieron 8 trilogías eróticas. O sapiens, que publicaste. O sapiens, sí. Ahora recibimos manuscritos de la evolución del sapiens. De la larga historia que llaman, ¿no? Un montón. Pero es un poco inevitable, ¿no? En el sistema en el que vivimos, si aparece una beta, pues la aprovechas hasta que peta. Mira, me ha sido la beta hasta que peta. Es un buen lema. Silvia ahora apelaba a una de las partes que a mí más me interesa de vuestro oficio, que es la parte oscura, la parte que no sabemos, es decir, lo que no trasciende y no llega a publicarse. Y la pregunta va orientada hacia esos temas repetitivos o constantes o muy frecuentes entre autores que se proponen a través de esos manuscritos y que una o uno sigue diciendo, joder, que no, que por aquí no. Sí, hay, hay. Nosotros que tenemos el premio Anagrama de Ensayo, pues lo notamos cada año, el montón de manuscritos que llegan. ¿Y por dónde van las cosas? Van por sitios muy variados. Realmente no puedes decir, no puedes pensar en tendencias o no de una forma muy científica, porque los temas son variados. Hay desde, bueno, filosofía, política, historia, etc., pero también, no sé, granjas de pollos. ¿Granjas de pollos, Silvia? Sí, también lo hay. También lo hay. ¿Cómo elaborar algo que sea más productivo? Es decir, los temas son variadísimos y yo creo que también hay una, a veces una dificultad para entender qué es exactamente un ensayo. O quizás se ha abierto mucho el campo. Y el ensayo, como su nombre indica, también es algo que se está probando, que no tiene realmente una consolidación como género. O su consolidación es la variación constante. La variación constante, exactamente. Yo creo que de ensayos que realmente no son exactamente ensayos y que están mezclando la vida propia con la reflexión a partir de un tema, pues estamos publicando muchos. Y me atrevería a decir que quizás le ha dado también al ensayo este tipo de propuestas más narrativas también, una dimensión que quizás en otros momentos no tenía. Yo ahí creo, porque creo que no solo en España, creo que en otros países ha pasado también, desde luego en Alemania y en los países escandinavos, pero que ha habido una influencia muy buena del ensayo angloamericano y esa tradición que tienen de que el gran experto académico tiene una voluntad de llegar al gran público que en otros países, en Europa continental, por así decirlo, no era el caso, donde el académico hacía sus cosas, sus monografías, etc. Y no tenía tanta voluntad de llegar al gran público. Yo creo que en esos entornos, en Estados Unidos y en el Reino Unido, un gran académico se demostraba que era grande porque era capaz de escribir libros que apelaban a un público muy amplio. Y yo creo que de ahí los ensayistas o los escritores españoles de ensayo, y como os digo, en otras partes de Europa ha ocurrido también, han aprendido mucho y muy bien cómo incorporar elementos narrativos, cómo ser capaces de contar una buena historia. No cuentas la caída de Constantinopla con tres fechas y dos batallas, sino que haces el gran libro, ahora se me ha olvidado el autor, aquel que recuperó Javier Marías en El Reino de Redonda. Hay un ejemplo muy claro que es el libro sobre el intestino de Julia Enders, que es un best-ser en mundial, y donde realmente aplica eso, te cuenta la historia del intestino como si fuera un cuento. Claro, es tomar un tema a partir del cual reflexionar sobre nosotros. Y escribir con el lector en la cabeza, no contra el lector, sino con el lector. Y más aún, atreviéndose a desafiar las convenciones del lugar del que procede, que suele ser la academia, muy conservadora, muy protocolaria, muy con miedos permanentes, y yo tengo la impresión, volviendo ahora a España, en que en los últimos 20 o 30 años, incluso si quieres, eso ha empezado a cambiar un poco en serio. Yo tengo un amigo catedrático de literatura especializado en el siglo XX que ha escrito una biografía de Cervantes, por ejemplo, rompiendo... ¿Se te ocurre algún otro ejemplo, Miguel, cariño mío? Rompiendo todas las cajas que en la academia suelen imperar. Lo asesinarán a usted. Pero ¿tú estás de acuerdo en que forma parte también de algo que de verdad está pasando en la academia española es que se ha perdido el miedo a que te miren mal dentro de la academia por practicar un ensayismo poco científico? Yo eso no lo sé, si han perdido el miedo a que te miren mal en la academia, porque no sé cómo miran, pero lo que sí sé es que sí que están interesados en que toda esa investigación y todo ese conocimiento llegue a un público más amplio, porque quizás la academia se queda un poco estrecha a la hora de difundir conocimientos interesantes. Yo creo que además que ahora todos han viajado mucho. O sea, los chavales que ahora son catedráticos ya han estado en muchos sitios, han hecho estancias de investigación en muchos sitios, han visto cómo se trabaja en otros sitios y creo que ese intercambio y ese flujo ha tenido que contribuir a esto también. Y después que ensayos que salen un poco de la academia también, quiero decir que surgen de la academia con otro tono más narrativo, pienso por ejemplo en Remedios Zafra, llegan a explosionar y contribuir al planteamiento de un tema bien hot y que un poco a partir de ahí resuenen, bueno, sea una caja de difusión. La España vacía es un ejemplo, aunque Sergio no viene de la academia, pero es un libro narrativo que logra de repente poner una realidad que estaba ahí a la vista de todos en el debate. Mi impresión es que todas estas últimas reflexiones propenden a una pérdida de solemnidad, de embaramiento, de gravedad. Es decir, el ensayista ha dejado de actuar como el que transmite una verdad más o menos sagrada y que restituye lo que Silvia recordaba antes, es decir, esa naturaleza tentativa del ensayo sin la voluntad de imponer una determinada versión. Sí, estoy muy de acuerdo con eso, no en todos los casos de lo que podemos leer, pero sí en muchos que, no sé, pienso ahora en curar la piel de Nadal Suau, en cómo un tema que puede resultar lateral o incluso marginal acaba llevándose al centro el tatuaje como para hablar de la posibilidad de una vida distinta, de una vida más pausada, de una vida con peso. Eso me parece interesante, como a partir de temas absolutamente laterales se puede llegar a reflexionar sobre una manera de estar en el mundo distinta. Seguramente se llama talento literario. Pues sí, absolutamente. Y yo creo que el ensayo, la pluralidad del ensayo, y volviendo un poco a España, no como Miguel, que él controla globalmente el ensayo, yo no en España... Universalmente me gusta pensar. La percepción mía es esa, es decir, una, no quiero decir literaturización del ensayo, porque suena mal, pero una toma de conciencia clara del ensayo como género literario. Yo creo que ahí se produce una hibridación también, la ficción toma elementos de la autoficción, etcétera, y el ensayo a su vez hay una polinización, hibridación, mestizaje, elegir el tema que queráis, pero sí que hay una contaminación mutua, y efectivamente eso se produce. Sí, es una mezcla de géneros realmente. O sea, nosotros podemos poner en la colección de narrativas un... El libro de Disforia Mundi, de Preciado, que es un ensayo, pero también es una autoficción, pero también es poesía, también es filosofía, es una... Es un monumento, es un libro monumento de esta capacidad de pensar y de proponer, y bueno, de filosofar, pero utilizando distintas técnicas. ¿Y no hay ningún riesgo, como alguna vez he leído, a que estemos empezando a saturarnos de autobiografismo testimonial como anclaje para el pensamiento? Sí, yo creo que sí. Y entonces saldrá otra cosa. Claro. No es que me preocupe, solo que es evidente que... Se satura el mercado de trilogías eróticas y aparecen los youtubers, en otro orden de... pero pasará. Claro. Sí, lo que intentaba pensar es si tiene algún coste, pero al margen de si pasará o no pasará, que no dudo que pase, claro, sino si tiene algún coste, es decir, si la confianza en la experiencia personal como raíz para el pensamiento puede estar teniendo algún coste que no apreciamos ahora, en la medida en que lo más frecuente es ese punto de anclaje. Sí, pero igual que soslayar la experiencia personal a la hora de pensar, también te... Tiene nada. También tiene un coste, ¿no? O sea, sí, tienes razón, sí. Pero no sé cuál tiene, si lo tiene o no. Es decir... Mira, es lo del testigo, ¿no? ¿Quién cuenta mejor? ¿Alguien que ha estado o alguien que no ha estado? Pues no, no lo sé. Tampoco lo sé. Fabricio del Dongo... El historiador te contará que quien no ha estado. Fabricio del Dongo no se enterará de nada, pero está en la batalla de... Exactamente. Hay una pelea que me hace mucha gracia porque en un espacio de tiempo bastante corto estuve con el hijo de Orwell en Barcelona, porque van cada X años a Barcelona a hacer un tour Orwell y con Paul Preston. El hijo de Orwell odia a los historiadores porque consideran que el único que realmente entiende la guerra civil, la cuenta bien, es Orwell. Y Preston, como todos los historiadores, desprecian profundamente a Orwell porque les molesta mucho que la versión de la guerra civil que se ha impuesto sea la de Orwell, que realmente tampoco... O sea, hay muchas cosas de las que no se enteró en absoluto. Con lo cual ese debate es interminable, ¿no? Y nadie tiene razón, realmente. Yo creo que se va a mantener también, ojalá, esta hibridación de géneros. Es decir, que un ensayo pueda ser también una crónica, en algún sentido. Y que una crónica pueda tener páginas y capítulos dedicados a una reflexión más profunda. Y esto, no sé, es que es difícil que se elimine, porque ha conseguido realmente tocar a muchos lectores y hacer algunos temas comprensibles y realmente, no sé, interesantes. O sea, yo creo que el coste ahí, al final, es considerar que la experiencia personal del autor es representativa de una experiencia generalizada. Lo cual no necesariamente es siempre el caso, ¿no? Eso llevado al extremo, pues es perjudicial para como pensamos. Lo primero es que lo que le pasa a Olivia Lein es lo que le pasa a todo el mundo. Ahora, al mismo tiempo, hay un valor en que Olivia Lein, a partir de lo que le pase, reflexione y piense. Una sensación o una percepción que forma parte del comentario tiene que ver con que ha resucitado la lectura, ha resucitado, que la lectura de ensayo ha empezado a ser mucho más frecuente de lo que fue tradicionalmente en el contexto español. Bueno, ¿lo compartís? Bueno, sí. Yo creo que hay, no sé, por ejemplo, nosotros tenemos la colección de nuevos cuadernos que muestra un poco esto, y quizás por muchos factores también, porque son breves, porque son rápidos en el sentido de intentar... Intervencionistas. Exacto, intervencionistas y también porque... Los autores no están mal. Los autores son lo primero, pero también por esa falta de solemnidad que decías y que provoca este formato también, que no hace falta que aquello esté terminado. Es decir, es un inicio y creo que en ese sentido sí que se convoca a gente joven que están siguiéndolo y leyendo muchísimos de los temas que se proponen. Y me parece que sí, que hay un interés también por esta narratividad que quizás haya incluido el ensayo actual. Yo, el otro día, contesté a unas preguntas de un periodista que estaba haciendo un tema sobre el auge del ensayo. ¿Ves? Claro, pero es que es como la séptima vez que contesto un cuestionario así en los últimos 15 años. Entonces, es imposible que el auge del ensayo sea constatado. No, no, pero sucede desde hace 15 años. Bueno, teóricamente el diagnóstico es que en los últimos 20, siglo XXI, yo qué sé, como si hubiese habido... No, las entrevistas suelen ser más concretas, piensas que en los últimos años tal. Pero bueno, o sea, creo que sí y creo que tiene que ver un poco con lo que decía al principio que a partir de la crisis de Lehmann Brothers y tal, y que el mundo en el que vivimos se complejiza, de repente empiezan a aparecer grandes nubarrones, la gente empieza a intentar encontrar explicaciones o soluciones. Y al principio, pues eso, los libros de economía vendieron mucho, con la crisis política hubo un auge de libros de política, con la pandemia hubo un auge de libros científicos. O sea, creo que sí que hay una cierta recuperación del ensayo. En general, de todas maneras, yo creo que lo que hay es una recuperación del libro. Desde la pandemia. Yo no sé si diría recuperación. Yo creo que estamos en niveles de lectura de ensayo en España que no habíamos tenido nunca. O sea, no es recuperar un público que abandonó el ensayo. Es que yo creo que nunca ha habido tanto público para el ensayo como lo tenemos ahora. Yo me acuerdo hablando con Beatriz de Moura, y yo creo que la experiencia de Jorge General debía ser parecida, las dos empiezan con monitoreos de no ficción. Porque en ese momento en España, en el tardofranquismo... Siete años. Fueron solo siete años. Además, Toni siempre decía que se fueron un julio de vacaciones... Exactamente. Y cuando abrieron ya no había público. No había público. Porque se vio. En realidad se lo cuenta también. Y abrió colecciones de narrativa porque no podía seguir. Porque no tenía otra. Sí, que en Tusquets hizo lo mismo. Claro. Con lo cual, a lo mejor sí que hubo un momento dado de eclosión de... Sí, bueno. Oye, siete años. Era la salida de la dictadura. Era ensayo político, revolucionario, subversivo... No, y era ensayo que lo lees ahora. Es como el cine de arte y ensayo. O sea, te expulsan. O sea, la narratividad y tal. Era todo lo contrario. Exacto. Pero en cambio se leía como una religión... Marxismo analítico y tal. Era una religión para acabar con el capitalismo definitivamente. Y de paso con el franquismo. Pero el objetivo real era el capitalismo. Venga, para terminar os hago la última pregunta en clave un poco más de broma. ¿Cuál es la mayor alegría que habéis tenido cada uno de vosotros como editor de ensayo? Si queréis dar dos o tres alegrías también vale. Muchas. Que no tienen por qué tener una correlación con las ventas. No, no, claro que no. Pues no sé, yo te diría una autora turca, Eke Temelkuran... Maravillosa. ...que me parece estupenda. Que da la clave con los temas. Ya publicamos primero un libro titulado ¿Cómo perder un país? En el que hablaba de totalitarismos y populismos. Y como te decía antes proponía, proponía cuáles podían ser las soluciones. Y ahora está escribiendo sobre refugiados, que me parece un temazo también. Tú dirás. Miguel, ¿alguna alegría te ha dado tu oficio? Muchas. Muchas, muchas. Hombre, es verdad que las ventas no lo son todo en la vida. La pregunta no era esa. Pero el libro de Harari Sapiens es un... El problema es que nunca voy a publicar nada que venda tanto. Pero es que eso es un poco frustrante. Dame una respuesta a menos. Pero la has preguntado por alegrías. Eso es un alegrón. Pero esa no... Esa es demasiado fácil. No. Luego, creo que el libro de Presto Neurocasto Español es un libro muy importante por lo que tiene de recopilar toda la represión en los dos bandos. Además, en la retaguardia de los dos bandos durante la guerra civil. Creo que objetivamente es un libro muy importante. Que me enorgullece mucho haber publicado. Y luego, hay una parte que creo que es lo más bonito casi. Me imagino que sirve de acuerdo conmigo. Que es lo de publicar autores españoles. Es decir, que las traducciones, al fin y al cabo, pues está muy bien. Uno se alegra mucho de publicar grandes libros en traducción. Pero hay una parte que creo que como editores no podemos descuidar. Que es la parte de fomentar la escritura. Digamos que las traducciones las vendes. Los autores nacionales los cultivan, porque no son lechugas, pero los estimulan, los fomentan. Claro, hay una conversación. Esa conversación que es maravillosa. Hay un encargo a veces de temas. Hay estar atento a temas en los que están trabajando. Y ahí he tenido grandes alegrías. El libro de Marta Pirano, los libros de Marta Pirano, los de Pedro Bravo, los de Miguel Ancho Murado. Hay libros que lo igual comercialmente funcionan mejor o peor. Pero el libro en sí es muy satisfactorio y muy reconfortante. Sí, nosotros lo hemos tenido últimamente con Clara Serra, con Ana Pacheco, que ya hemos mencionado. Pero también con Marta Riezu, que fue y es estupendo. Y por el preciado, que a mí me parece que es un libro monumental. Qué bien, muchísimas gracias. Tenía ganas de acabar positivamente esta conversación. Sí, tú has sido muy positivo. Exactamente. Pero el riesgo siempre está ahí. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos vosotros por estar ahí. Gracias. Gracias. Gracias.